Vaya empanada mental. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha columpiado de lo lindo a la hora de hablar de Miguel Hernández. La mano derecha de Yolanda Díaz en el ejecutivo sanchista lanzó alegremente que el régimen de Franco asesinó al insignia escritor. A buen seguro, el político comunista se lió con Federico García Lorca. La obra de Miguel Hernández es indisociable de su compromiso político. El régimen franquista lo sabía, y por eso el asesino, frente a la política de la desmemoria de la derecha, trabajaremos para que por fin se haga justicia con el gran poeta del pueblo. Rápidamente le cayó encima un chorreo al miembro de su mar por su suprema ignorancia. La obra de Miguel Hernández es indisociable de su compromiso político. El régimen franquista lo sabía, y por eso el asesino, frente a la política de la desmemoria de la derecha, trabajaremos para que por fin se haga justicia con el gran poeta del pueblo. Para ser ministro de Cultura me resulta grave que desconozcas que Miguel Hernández falleció de tuberculosis. Su amigo falangista José María de Cosío, y otros intelectuales amigos intercedieron por él, y se le conmutó la pena de muerte por la de 30 años de cárcel. En el reformatorio de adultos de Alicante padeció tifus, que se le complicó con tuberculosis de lo cual falleció. No miento, mentir te costaría el puesto en cualquier país serio y decente, claro que una sociedad decente y seria no se elegiría para gobernar. Sois tal para cual. 46 años destruyendo España. Qué vergüenza de ministro, ni la historia saben, inventan ni mienten. Lo que dice no es cierto. ¿En qué colegio estudiaste? No lo asesinó Franco. Gobierno de inútiles y sinvergüenzas, inculto ministro. ¿Podemos hacer un juicio justo a este poeta asesinado por milicianos comunistas como tú, de un tiro en la nuca, y tirado en una cuneta? A este poeta católico y de derechos, le dieron el pasillo directamente y sin juicio ni toma de declaración para su defensa. Asesinar, asesinaron a Pedro Muñoz Seca, a Federico García Lorca, a Vito Pradera y a José Antonio Primo de Rivera, señor ministro. Miguel Hernández murió de tuberculosis, el pobre. A ver si podemos conseguir que descansen todos en paz, si ustedes lo permiten de una puñetera vez. Y esto es lo que pasa, amiguitos, cuando pones a un inculta e ignorante a chupar de la teta del estado, bajo el cargo de ministro de cultura. En su partido gente normal no hay, ¿no?